Buenos días a todos, a todas, en este hermoso 28 de septiembre, con una primavera que estalla en Buenos Aires con los lapachos en flor, mientras el cambio climático no los afecte. Les damos la bienvenida a este 22avo foro federal, que ya es parte de nuestra cultura, de los miércoles de 10 a 12, poder juntarnos a conversar, a dialogar, a escuchar experiencias, exposiciones magistrales en materia de una cuestión crítica, el acceso al agua y el saneamiento. Este espacio se desarrolla en el marco del proyecto de políticas públicas federales para el acceso al agua y el saneamiento, que impulsa el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento en la figura de su administrador, Enrique Cresto, y la Fundación de los Trabajadores Sanitaristas para la Formación y el Desarrollo, presidida por José Luis Lingeri, el hombre que hace 10 años y un poquito más nos planteó soñar la primera universidad de agua y saneamiento del mundo. La idea de los foros no se limita a la divulgación de un saber específico, por lo que buscamos en sí promover experiencias territoriales, conocimientos, prácticas, soluciones, con el fin de realizar aportes multidisciplinarios en las políticas públicas, en materia de agua y saneamiento, sea a nivel nacional, provincial, municipal y regional, impulsando fundamentalmente la idea del diálogo. Hoy es nuestro último capítulo. Hoy concluyen los primeros foros federales Hablemos del Agua, y digo los primeros porque estamos soñando con que ya en abril del 2023, y hasta septiembre del 2023, volvamos a proponernos este recorrido que nos ha dejado en el ámbito de nuestro equipo. Aquí estamos con Julieta, con Alberto, con Sebastián, con Martina, con Magdalena, con Mariana, con tantos compañeros y compañeras de nuestra organización y con todos ustedes, de quienes ya los empezamos a identificar por sus nicknames correctos o los incorrectos también, incorrectos porque dijeron otros, tal vez. Por ejemplo, Samsung nunca vino acá. Pero si hay un señor Samsung que quiera venir acá y dejar tecnología en la puerta, lo vamos a invitar a hacerlo. De todos modos, celebrar el hecho de que hemos... Celebrar el hecho de este recorrido, de esta conversación por el agua, de esto instalar un ámbito de encuentro para poder pensar juntos. Pensar juntos ya es una definición revolucionaria, en esta época, ¿no? Es como una construcción a la cual nos debemos para entender mejores formas de convivencia, de comunidad y, ¿por qué no?, de democracia. En la medida en que el derecho humano al agua es el primer derecho y en tanto primer derecho nos permite el goce pleno de otros derechos, estamos planteando un vector sobre el cual pensar nuestra forma de vida. Y en este sentido, recuperar la idea de qué pasó a lo largo de este ciclo me parece un desafío de memoria. Recordarles que el año pasado, en octubre, hicimos nuestra primera propuesta en forma presencial, lo hicimos en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, planteando cuál era el énfasis de este proyecto de políticas públicas que tenía que ver con producir un texto que fuera al menos el diseño de un anteproyecto de ley para el acceso universal al agua de saneamiento, proyecto que pronto quedará seguramente colgado de hablemosdelagua.ar. Posteriormente, nos vinimos aquí a la provincia de Buenos Aires, a la querida Universidad Nacional de Burlingham, donde nos planteamos correr al tránsito de la COP26 a la Agenda 2030 de Objetivos del Desarrollo Sostenible, sabidos que siempre hablamos de la COP21 como una COP revolucionaria. COP es conferencia de las partes, así que todos lo saben, pero siempre es bueno recordarlo, que esas conferencias de las partes vinculadas al cambio climático toman un volumen particular en París 2015, junto a lo que fue el desarrollo de la Agenda 2030 de Objetivos del Desarrollo Sostenible y la encíclica del Papa Francisco Laudato Si. En ese espíritu fuimos proponiendo lineamientos que coadyuvaran a producir el insumo epistemológico tanto de una ley, sino también, así como también, así como también, una construcción de conocimiento que nos permita tener un currículum. El currículum, cualquiera de sus líneas de formación, no nace del mercado, nace del conocimiento, aunque a veces tenemos la tentación de buscar la tendencia de mercado para armar la propuesta, pero eso dura poco a la larga, la tenemos que cambiar, y si estamos soñando una universidad del agua, tenemos que ir hacia otro modelo. Tal es así que el tercer foro tuvo que ver con los oficios del agua y poder pensar juntos el futuro del sector del agua de encenamiento, luego avanzamos sobre la cuestión del agua y la salud, que nos llevó a reflexionar luego sobre qué pasan las conexiones domiciliarias, entendiendo la relación entre las grandes obras de infraestructura y la condición de los usuarios, y en qué medida el derecho humano al agua es un derecho que se denuncia, que se pronuncia, pero que también hay que ejercerlo y asumirlo desde una pedagogía particular. Inmediatamente nos pusimos a pensar sobre la economía del agua y la forma en que los regímenes tarifarios impactan en los patrones de consumo, en los usuarios, y fue clave también poder conversar sobre el rol de las mujeres y diversidades en la gestión de los servicios de agua y saneamiento. Sabemos que en los lugares de mayor vulnerabilidad son las mujeres las que se ocupan de traer el agua a las casas, y a veces caminando kilómetros para eso. En ese contexto fuimos entendiendo distintas subjetividades y trabajamos sobre tres puntos centrales en los cuales nos queríamos afincar. La cuestión del trabajo decente y la formación de nuevos oficios, la cultura del agua, la educación y el desarrollo de la comunidad, y una cuestión muy específica que es la higiene y la seguridad en el sector del agua y saneamiento. Sabido es que dentro del espacio del quehacer sanitarista, esto es, los trabajadores del agua y el saneamiento, no solamente han propuesto en forma innovadora convenios colectivos muy particulares con respecto a la formación continua de sus trabajadores, sino que han insistido también en disponer de los delegados de prevención. Algo tan sencillo como complejo de entender, y permítanme la casuística, solemos insistir en las empresas de agua y saneamiento con la necesidad de vestuarios en buenas condiciones, y uno dirá, ¿por qué quieren que se bañen? Sí, después de trabajar en instancias de saneamiento, los trabajadores salen contaminados de residuos, y esa limpieza es de la indumentaria y del trabajador. Cuando eso no pasa, exponemos a los trabajadores a las enfermedades, como exponemos a los ciudadanos a las enfermedades cada vez que no consagramos el acceso pleno al agua segura, potable y al saneamiento. Nos tocó la oportunidad, tuvimos el honor de ir a Tucumán, en el contexto de la inauguración de la delegación de Lenosa-Norte Grande, para analizar las miradas y perspectivas sobre la cuestión en el Norte Grande Argentino, donde trabajamos en dos paneles concretos. ¿Cuáles son los desafíos de la gobernanza del agua en clave federal, donde a veces federal y fragmentado parecen muy parecidas? Nuestro país federal a veces tiene expresa en el marco de sus desigualdades instancias de fragmentación sobre la cual hay una responsabilidad del Estado en materia de consagrar acceso pleno a las mismas condiciones. Y por otro lado, nos planteamos cuál era la nueva agenda global en materia de agua, de desarrollo sostenible, y una cuestión que empieza a aparecer en todos los escenarios de debate económico y del desarrollo. Hay algo en Mariana Mazzucato, hay algo en Roland sobre la economía de la dona, por ejemplo, que es la economía circular. Y no es la economía circular del reciclado, esto lo hemos trabajado bien, sino entender que los bienes comunes de la tierra son escasos, y que si no trabajamos en un proceso de sustentabilidad, que es la transgeneracionalidad, con decisiones económicas que permitan avanzar de forma significativa, seguramente esa cultura del residuo sobre la cual estamos habituados en nuestra sociedad de consumo, va a seguir ganando la batalla. También pensamos estos espacios para crear y entender el agua como un todo inobjetable. En agosto nos tomamos el tiempo para plantearnos una temática única en relación al agua y el cambio climático. Entendimos de qué se trataba el concepto de adaptabilidad, de resiliencia climática, la cuestión de la huella hídrica, y en este mes de septiembre nos planteamos un punto de partida vinculando agua, territorio y sociedad. Sobre todo desde un abordaje multidisciplinario e integral. En nuestros últimos foros, bajo la idea de mantener estos alineamientos centrales sobre los cuales el proyecto Hablemos del Agua tiene sus bases principales, caracterizamos la gestión hídrica y la gobernanza de cuencas en la agenda del cambio climático, pasando por el desarrollo urbano y territorial, hablando de cambio climático en la agenda del desarrollo económico, aprendimos sobre gestión y uso del agua en zonas áridas y semiáridas, más o menos el 66% de nuestro país, en donde lo que hicieron nuestros expositores fue traer ejemplos claros, muy claros, sobre cuáles son los desafíos en ese tipo de contextos y entendiendo el uso responsable del agua y el saneamiento. De miércoles a miércoles fuimos llegando a lo que sería el fin de estos ciclos, cuando tuvimos maravillosas experiencias, cuando tuvimos la oportunidad de entender en qué consiste la conservación del agua y sus desafíos hacia esta cuestión concreta de la economía circular, práctica de la economía circular, y la relación de los procesos participativos en la gestión del agua, entendiendo que el agua comunitaria tiene una cuestión concreta y que los procesos de descentralización sean verticales, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, son fundamentalmente objeto de análisis y estudio de parte de nosotros. Se trata de esta manera de pensar, de debatir, de volver a conversar, de aceptar que hay muchos saberes que no por sabidos no deban ser revisitados. Creo que el mundo cambia demasiado rápido y nuestra obligación es consolidar esa idea sobre ese saber previo que en los procesos de transformación nos plantea nuevas preguntas porque son nuevas las subjetividades que se constituyen para interpelar la problemática. Esto es un desafío sobre el cual tenemos que trabajar y que tiene que ver con la naturaleza pública de los servicios públicos, donde público es compartido, donde público es común. Y esto es importante porque tiene que ver con la cultura como un significado socialmente compartido. Si no todos entendemos lo mismo sobre los servicios públicos, nuestras aproximaciones a los mismos son diferentes. Por eso insistimos en todas estas presentaciones, en todos estos encuentros, siempre apareció la cuestión educativa, como una cuestión vertebradora de cómo generar las transformaciones adecuadas a tal fin. Y eso nos permite soñar, nos permite soñar con la justicia hídrica, con la sostenibilidad económica, con el desarrollo pleno, con la idea de una comunidad que se realiza. Esto porque garantiza de una u otra manera el derecho fundamental que nos permite gozar, como decíamos antes, de otros derechos. Llegando a este fin, nos gustaría dar algunos datos. ¿Qué pasó en estos foros? Tuvimos 17 representantes políticos, 75 expositores, entre los cuales académicos, entre los cuales tuvimos la presencia de 83 oradores nacionales y a la vez 9 expertos internacionales, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias de países tales como Brasil, donde tuvimos la presentación de la empresa NM2, Tecnología Ambiental y la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Desde Ecuador tuvimos la presencia de la presidenta de la Agencia de Regulación y Control del Agua. Desde Medellín nos visitó el vicepresidente de Empresas Públicas de Medellín a cargo del sector del agua. Desde México tuvimos la representación del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales. Desde España y hoy nos acompaña nuevamente José Luis Gil, también en Madrid con la presencia de Alberto Garrido y por supuesto también contamos con la visita y el acuerdo y el trabajo común con la empresa Mecorot de Israel. Al cabo de estos encuentros cada uno de ustedes tiene un nombre propio, un nombre que identificamos y a veces los números son antipáticos porque no somos un número, pero lo cierto es que hubo 1.300 participantes en los foros del agua y 800 personas más capacitadas en la instancia de formación en la cual tuvimos en los últimos dos meses en la provincia de Entre Ríos a las que se suman los 32 participantes del diploma de Gobernanza, Gestión, Regulación y Gestión Integrada del Agua. Cada uno, todos, somos necesarios y agradecemos también a las instituciones presentes, sobre todo a Enosa que es quien dio el puntapié inicial para desarrollar este tipo de proyectos para que ustedes y nosotros nos podamos apropiar de esta práctica de esta cultura al Ente Regulador de Agua y Saneamiento, a la Asociación Federal de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento, a IDIS, a quien felicitamos por su semanal newsletter de novedades e información, al Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, a la FENTOS, al Instituto para el Día Global y la Cultura del Encuentro, a CAIF, al COIFE, al CONICET, nuestro mundo de siglas después va a ser aclarado, a AVIDA, a la Dirección de Parques Nacionales, al INTA, al INA, a los miembros de cada ministerio que participaron en los foros tanto nacionales como provinciales, a la ONG, el Cuenco, a la FARM, pero también a las universidades que acompañaban este proyecto, a las universidades y instituciones educativas, la UADER de Entre Ríos, la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, la Universidad Nacional de Urlingam, la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano, la Universidad Nacional de La Pampa, la Universidad Nacional de San Juan Bosco, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la Universidad de Tucumán, la Universidad de Córdoba, la Universidad de La Rioja, el Instituto Tecnológico Leopoldo Manechal y el Centro de Estudios Geográficos Florentino Ameguino. Como siempre, como siempre, agradecer y recordar a ustedes y pedirles, como siempre, que chequeen que en el Zócalo de su Zoom estén correctamente puestos sus nombres a fin de que luego posteriormente nuestro equipo chequee la presencia para poder emitir el certificado respectivos. En este mes hemos trabajado sobre la mirada territorial del ciclo del agua en sus diversos usos. Hemos visto cuestiones que van desde lo agropecuario a lo turístico, de lo minero a lo industrial y fundamentalmente en esta idea de ir avanzando en las tensiones del agua y la cuestión de la cooperación en la resolución de conflictos en materia de agua y saneamiento nos encontramos aquí en este encuentro. En este encuentro que compartimos fundamentalmente con mi compañera y moderadora también, Albina Lara, que es docente del UAS, del Instituto Universitario del Agua y Saneamiento, a quien saludo y le doy el micrófono para sus palabras de inicio. Bueno, muchas, muchas gracias. Como dijo Luis, estamos en el gran tema del territorio, ¿no? Y el territorio, territorio y agua, el territorio es donde se encuentran diversas temporalidades y de eso seguramente van a hablar algunos de los expositores de hoy y también la sociedad se expresa, ¿no? Su condición material y su relación con la naturaleza. Por eso, el agua debe ser pensada en función del territorio porque puede convertirse en zona de disputa en que distintos actores y distintos usos buscan instalar sus lógicas de acuerdo a racionalidades diferentes. Por eso es tan importante la mirada también de la cuenca, ¿no? La cuenca como territorio e incorporar todas las dimensiones a bióticas, bióticas, antrópicas, para luego buscar alternativas de solución a dichas tensiones que pueden surgir entre actores y usos, ¿no? Y entonces, es en la cuenca donde debemos producir, donde se producen esos enfrentamientos y es desde ese abordaje que podemos llegar a un análisis para un manejo sustentable del agua desde la cuenca y el territorio. Gracias, Albina. No estoy muteado. Vamos a presentar a nuestros expositores de hoy en la forma en que los voy a exponer. es la forma en que van a exponer ellos. Se trata de ya antiguos amigos y nuevos amigos. Va a abrir el panel de hoy el doctor Juan Rodrigo Walsh quien nos contará sobre los conflictos y tensiones en la gestión integrada del agua y puntualizará la cuestión del caso de la cuenca del río Reconquista. Luego tomará la palabra la doctora María Laura Castillo Díaz quien expondrá sobre las tensiones y conflictos del agua en relación con la minería del litio en los humedales altoandinos. Un tema bien de presente. Luego abordará el panel el doctor Omar David del Ponti quien nos hablará de los conflictos en relación con ríos compartidos el caso del río Atuel y finalmente el doctor José Luis Díaz cerrará el panel contando la experiencia en la planificación hidrológica a nivel de cuenca como camino a la solución de los conflictos de agua haciendo una observación sobre un caso específico en España. Por supuesto una vez que terminen las ponencias podrán elevar enviar sus preguntas al chat como ustedes saben solemos compartir todas las preguntas nos parece que todas son que todas suman y sirven y en ese sentido sí ordenar que las preguntas aparezcan cuando iniciamos nuestro video de transición cierto es que como siempre podemos equivocar no se preocupen las redes fallan internet también y esto lo decimos ya como cábala eso y puliese son dos cosas que no fallan nunca entonces le vamos a dar la palabra a Juan Rodrigo Walsh que es coordinador de la división de cambio climático de AIDIS ya lo hemos presentado muchas veces pero hemos simplificado su currículum enorme Juan Rodrigo es abogado agresado de la UBA con especialización en derecho del gas y petróleo fue subsecretario de ambiente de la ciudad de Buenos Aires y director general de la dirección general de legal y técnica de la APRA integró la delegación argentina ante la ISO 2000-2002 en el comité de gestión ambiental es docente en innumerables posgrados de nuestras universidades tales como la universidad de Belgrano la UBA la universidad nacional del nordeste la universidad nacional del sur la de la plata la católica de salta entre otras buen día buen día Juan Rodrigo el micrófono está abierto para vos ya sabemos que tenemos una cantidad de minutos que luego Julieta les manda por chat privado el timbre donde termina todo pero como ya sabemos como es sabemos lo que tenemos que hacer buen día Juan Rodrigo í le va si es era los